Lo vamos a matar, pero para tirar bombas así no tiene miedo. Ahora tiene miedo, pero antes no perdonaba a nadie. Jesús Castillo Polo es un joven investigado por la policía, señalado como uno de los presuntos autores materiales de ataques extorsivos a un local comercial de envío de encomiendas ubicado en la urbanización Rinconada, que lo delató sus huellas dactilares. Los seguimientos especiales criminalísticos que permiten determinar científicamente la implicancia directa de esta persona por una pericia criminalística en actividades criminales vinculadas a la extorsión con la colocación de artefactos explosivos. Tras investigaciones policiales y análisis de la carta extorsiva dejada en el lugar, se logró identificar a dos individuos, Esteban Rodríguez Ortiz y el detenido Jesús Castillo Polo. Este último confesó su participación en el caso. ¿Cuántas veces han tirado bombas acá? Una sola vez. ¿Ah? Una sola vez. ¿Y qué tiraron? Tiraron bombas y dejaron una dinamita. ¿Con quién vino usted? Según el detenido, atentar contra la tranquilidad del empresario tenía un valor de 100 soles y lo expresó con total desfachatez. Sin embargo, al ser interrogado sobre quién lo había mandado, afirmó temer por su vida. ¿Quién tiene el jefe de esta línea? ¿La línea criminal? ¿Ah? ¿Bujo? ¿Lo vamos a matar? ¿A tirar bombas y no tienen miedo? Una vez detenido, su astucia desaparece, como lo demuestra este video. Esperamos que investigaciones como esta se repliquen para que los delincuentes que escriben cartas amenazadoras lo piensen dos veces. ¡Suscríbete al canal!